Buenas tardes mis amigos y aquí de cuando estamos comenzando el segundo vídeo ahora la celebración de la Santa Misa para San José Sánchez del Río el niño mártir de Zaguayo en esta bonita comunidad de la ladera miniatra así ya cuando estamos comenzando ahora con este vídeo de la celebración de la Santa Misa aquí ya viene llegando el padre Aurelio vamos a disponernos para terminar este día tan especial en el que estamos honrando a José Sánchez del Río el niño mártir y terminamos con lo más importante que es la Santa Misa vamos a disponernos para poder escuchar la palabra de Dios que quiere decirnos hoy Dios a cada uno de nosotros y también a los que podemos pues nos podemos acercar a la comunión para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que el Señor esté con ustedes y con su espíritu un momento de silencio también ante Dios pidamos perdón de nuestros pecados ¡Murimos! Dios omnipotente y misericordioso que hiciste a tu mártir San José Sánchez del Río superar los tormentos que padeció concede a quienes celebramos el día de su triunfo que con tu protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo ponos Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén vamos a escuchar la palabra de Dios de la carta del apóstol San Pablo a los puentes hermanos yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra estoy acostumbrado a todo lo mismo a comer bien y a pasar a mí lo mismo a la abundancia que a la escasez todo lo puedo unido a aquel que me da la muerte sin embargo han hecho ustedes bien nuestro correo cuando me dien y disfrutar y Dios por su parte con su infinita riqueza remediará con desprender todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo es el recante que preparó un parque de bodas para vivir mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero esto no lo hicieron bien envió de nuevo a sus criados en la primera hemos preparado el parque en la segunda he hecho mandado mis terneras a los animales todos están listos y vengan a la boda los invitados los invitados hicieron caso y se fue a su campo otro a su negocio donde más se les echaran encima a los criados los asentaron y los mataron entonces el rey se llenó de cólegas y mandó sus ropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad luego les dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala de banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a saludar a los convidados dio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó amigo ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? aquel hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación porque muchos son los llamados y pocos los escogidos palabra del señor honor y gloria a ti señor jesús hoy en la comunidad de aquí de la ladera se honra a san jose sánchez del río y se hace pues muchas cosas muchas actividades están por aquí las danzas de varias comunidades están también las personas de a caballo que también son de diferentes comunidades y todos vienen aquí con un objetivo de honrar a jose sánchez del río recordamos nosotros que aquí en nuestra dios de zamora a jose o joselito como así le dicen lo tenemos como el santo patrón de los adolescentes recordamos e invitamos a todos los niños a todos los adolescentes a que puedan acercarse con toda confianza para pedir la intercesión de jose sánchez del río porque él fue un adolescente él entregó su vida siendo adolescente muriendo por amor a cristo y siempre gritando estas palabras viva cristo rey viva la virgen de guadalú y por eso para nosotros jose sánchez del río es un gran modelo de vida cristiana de vida de fe y por eso de manera especial es un gran modelo para nuestros niños para los adolescentes y por eso tenemos que acercar a nuestros niños a jose sánchez del río para que los niños puedan conocer quién fue este personaje y podamos imitar las virtudes que él tuvo cuando la iglesia reconoce a una persona como santa es porque vivió algunas virtudes especiales es porque se esforzó se sacrificó en su vida para poder alcanzar esa santidad y esa es una invitación para todos nosotros recordemos que nosotros como bautizados estamos llamados a ser santos cada uno de nosotros si jose sánchez del río pudo hacerlo también nosotros podemos llegar a ser santos pero haciendo siempre el esfuerzo la constancia el sacrificio y teniendo muy bien presente en la mente y en el corazón de que yo puedo alcanzar la santidad de que así como este santo y muchos más alcanzaron esa santidad yo también en mi vida puedo alcanzar esa santidad no nomás el sacerdote o la religiosa sino también el matrimonio como pareja también como jóvenes como adolescentes como adultos todos estamos llamados a ser santos y jose sánchez del río tenía muy firme en su mente y en su corazón la vida eterna por eso una frase muy famosa de él es hoy es muy fácil ganarse el cielo ¿por qué? porque su mente estaba en el cielo y sabía que él quería llegar allí y por eso toda su vida fue un trabajar para poder conquistar el cielo y ganarse la vida eterna hoy en la primera lectura el profeta Isaías nos describe ese cielo nos describe esa vida eterna y lo describe como un banquete como una gran fiesta dice ahí la lectura que Dios mismo es el que ha preparado un gran banquete una gran fiesta y es Dios mismo quien va a servir en esa fiesta y ahí estamos llamados todos nosotros santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe nos atrevemos que el santo sacramento que el santo sacramento que recibimos señor nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo que hizo a tu mártir san jose sánchez del río en tu servicio y victorioso y victorioso en su pasión por jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre fortalecidos en el señor jesús podemos ir en paz demos gracias a dios que viva jose sánchez del río viva que viva jose sánchez del río viva que viva jose lito viva que viva la virgen de guadalupe viva que viva cristo rey viva que viva cristo rey viva un aplauso fuerte así muy bonito gracias a dios que se realizó esta bellísima celebración una vez más en este año 2023 la cabalgata 2023 de la ladera michoacán para san jose sánchez del río el niño mártir de este huello pues bueno entonces voy a dar las gracias quiero darle las gracias a todas las personas de aquí de la ladera que pusieron un granito de un granito de arena porque gracias a ustedes se hace esto posible la fiesta en honor a jose sánchez del río y también quiero darle las gracias a todas las personas de eeuu que pusieron un granito de arena a la familia gonzález alfaro a trino garnica y personas que lo apoyaron y a gaby mendoza amina alfaro maria alfaro silvia garnica y su esposo su esposo jorge arevalo y a rafael garnica por su colaboración sin ustedes no se hubiera hecho posible que esto crezca cada vez más también quiero darle las gracias a todas las danzas por su presencia y por su participación gracias también a las mamás de los niños del catecismo por su apoyo y su participación y les agradezco a los de a caballo por su presencia y participación y a gumaro por su apoyo y participación de verdad les agradezco de todo corazón que me apoyaron en la rifa y también personas a las que me apoyaron para la rifa bueno les agradezco a todas las personas que nos acompañaron de todos lados de todas partes les agradezco de todo corazón y por haberme apoyado por haberme confiado en mí y esperemos en Dios que no sea esta la última vez ni la primera vez que organice este evento esperemos sean estos y muchos más y hay que darle un fuerte aplauso a José Sánchez del Río y viva y viva José Sánchez del Río viva 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 Santa María de Guadalupe viva 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 Cristo Rey gracias gracias a todas las personas aquí de que mis compitas quieren mandar saludos ¿para quién? un saludo para Acuaria del Barbas y para el brujo mi copa el brujo estamos de la gente de Loco de Agua sale ahí estás a todas porque ya casi me iba ahí nos vemos en la que sigue listo listo vale ahí estás se me perdió Licho y es lo que lo encuentro aquí para que salga poquito el baile el Aztec Party claro que sí que siempre se aprende bonito aquí el baile en la ladera Michigan y Licho que ya se me perdió entonces queremos la cabalgata el 16 el 16 y el espíritu para acá ok muy bien fue lo que estaba hablando con los señores a todo dar jefe 4 horas y les digo que ya después de las 4 horas van a sobrar quien quiere otra hora y quien quiere otra y la van a completar primeramente Dios acá andaremos que Dios nos bendiga y nos manupide y hacer por donde quiera que ande sale gracias gracias acá para despedirnos con mi jefazo que milagro ya no los había visto mucho gusto aquí el amigazo del aventurero la banda Los Once Pueblos Los Once Pueblos así se lo hayas por toda la gente diga el número de teléfono el número de teléfono es el 351 156 66 42 ahí estamos a la orden antes de seguir los veíamos por acá y ya casi no vienen si nos acabo de trabajar por acá para otra parte pero aquí estamos saludos saluditos a toda la rosa sale sale pues ahí ahí estamos jefazo mi gente aquí me despido última y nos vamos ánimo eh ya te va a dar eh hasta torizo y toda la cosa un pueblo ¡A la orden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacódele, sacódele carnalito! cada que se prende una canastilla y vuelan los descapieres que chulada es para cerrar con broche de oro hasta ahorita y toda la cosa báilale, báilale, báilale ya nomás es de cuando prende, ¿no? canastilla ahí es cuando avienta los descapieres así nos volvimos así nos la pachanqueamos acá en la ladera de Michoacán mis amigos y ahí nos vemos en la que sigue primero Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!